La incubadora 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos convocó a empresarios de distintas universidades en una reunión donde se habló sobre las start-ups y su rol en el mundo del emprendimiento. El doctor Orestes Cachaibosa, rector de nuestra universidad, estuvo presente en la primera parte de la reunión, donde destacó el interés de San Marcos por fortalecer los lazos entre la academia y la empresa. Todos los empresarios que tienen una idea y que quieren lanzar un nuevo producto al mercado tienen que lanzarse a través de un start-ups y en ese start-ups nosotros hacemos las exposiciones, vemos las fortalezas, las dificultades que se tienen y el empresariado que quiere apostar invierte en esto. Entonces es una forma de presentarlo académicamente para ver si hay viabilidad técnica y económica. Conversamos con algunos de los empresarios y nos comentaron cómo sus proyectos, además de ser novedosos e innovadores, se vinculan con el tema de la producción avícola. En COSOLP desarrollamos proyectos de energía térmica solar por concentración parabólica, esto quiere decir que concentramos la energía del sol para producir energía, en nuestro caso térmica, no eléctrica. Podemos calentar agua, podemos generar vapor, podemos generar aire caliente y en este caso queremos aplicarlo en una parte de la cadena de valor de las empresas avícolas que es por ejemplo el calentamiento de los galpones, calentar el aire para las aves o en la parte de producción de alimentos para las aves que necesitan energía térmica, utilizan vapor para generar los alimentos. Podemos generar ese vapor para el proceso industrial. Dentro de la industria avícola, de la misma manera para las aves o para el uso común, necesitan encontrar cuánta cantidad de agua tienen y con Smart Havana van a poder ver a tiempo real cuánto están consumiendo, van a poder ver a qué cantidad de agua está yendo a cada proceso de la producción y de esa manera tener un mayor control sobre el agua. En el sector avícola sí tiene bastante potencial ya que actualmente todavía se siguen utilizando lamparines de gas y estos usan un dispositivo que se cambia cada dos días y lo hace poco eficiente en cuanto al rendimiento del crecimiento de los pollitos. Estamos en la Universidad de San Marcos, en el incubador A1551, justamente para convocar a las startups que tiene la universidad y hacerlos partícipes del evento. En el evento Startup Connector que vamos a tener durante los tres días del U1 2019. Esta reunión que se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería Industrial contó con la presencia del doctor Felipe San Martín Howard, vicerector de investigación y posgrado.